Hermosas son las niñas, que dan todo por amor, porque por amor vivimos, por amor morimos. Y en mi tecla, golpeando fuerte, eh, eh, trafasada, eh, eh, trafasada. Ven y no se va a tomar, porque quería envenenarse. Estaba decepcionada, porque estaba embarazada. Ven y no se va a tomar, porque quería envenenarse. Estaba decepcionada, porque estaba embarazada. Pajarito en el aire me pintaron, y la pobre muchacha la engañaron. Niña inocente, enseguida creyó, y el muchacho el poder me tocó. Pajarito en el aire me pintaron, y la pobre muchacha creyó. ¡Ay, de tu narico! ¡Cuida, alma! ¡Cuídala! ¡Cuídala! Linda, muy bella, muchacha, creyó mentira tu nombre. La pobre quedó engañada, qué fracasó, ay, hombre. Linda, muy bella, muchacha, creyó mentira tu nombre. La pobre quedó engañada, y qué fracasó, ay, hombre. Tierra sana, eh, eh, trafasada, eh, eh, trafasada. Alpo el Tricky, ese es mi compadre, hay que respetar a las mujeres, ¿oyeron? Que nena se iba a tomar, quería envenenarse. Nada más decepcionada, pero estaba embarazada. Que nena se iba a tomar, quería envenenarse. Nada más decepcionada, pero estaba embarazada. A las mujeres hay que respetarlas, ¿oyeron? Que nena se iba a tomar, quería envenenarse. Estaba decepcionada, porque estaba embarazada. Que nena se iba a tomar, quería envenenarse. Estaba decepcionada, porque estaba embarazada. Eh, eh, trafasada, eh, eh, trafasada. Trafasé, trafasé, trafasada, trafasada. La fracasada. La fracasada. Eh, eh, trafasada. Eh, 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 trafasado. Trafasada, trafasada. Trafasada, eh, eh, trafasada. La tierra es desplazada, jugando fuerte, anda, ufa, sabroso. Veneno se iba a tomar, quería me amenace, estaba decepcionada, estaba embarazada. Un poquito de dinero, la cosa es mejor. La tierra es desplazada, jugando fuerte, anda, ufa, sabroso.